Habían unas pequeñas obras que se habían hecho que no estaban dentro de los parámetros autorizados por la Secretaría de Planeación. Ellos nos dieron el sustento, el sustento estructural y demás, referente a que el estado de deterioro de esos muros es tan avanzado que podía generar un colapso no solamente interno, sino también a la parte externa, perjudicando a cualquier transeúnte. Entonces ya se hicieron las adecuaciones, venimos de allá, le dimos también un plazo perentorio para las adecuaciones por la calle 11. Estamos verificando un tema de balcones, pero lo que uno ve es que es más la trascendencia que se le quiere dar colocándole un tinte que de pronto no tiene. Ocaña necesita embellecerse y Ocaña necesita respetar también el patrimonio que tenemos. Sin embargo, el hecho de que nosotros tengamos un patrimonio es para cuidarlo. Y muchos de esos patrimonios en Ocaña hoy en día están completamente descuidados y no solamente descuidados, pueden ser un potencial peligro para los peatones. Entonces nosotros como estado tenemos que garantizar la vida, honra y bien de la comunidad. Entonces si es una obra que se va a arreglar, se va a consolidar, se va a mejorar en su aspecto y en su funcionalidad para la ciudad, pues obviamente tiene que ser bienvenido, no tiene por qué reñir.